Se llegó hasta la Serie del Caribe, bien peleada, pero aquí estamos. Bueno, muy contento, la verdad, muy contento. Me da una motivación más para seguir adelante y esperar una oportunidad en Estados Unidos. Pensábamos que hoy ibas a estar atrás ahí, o entrar ahí para pegar el batazo cero. Bueno, la verdad, como todo jugador, venimos listos para jugar. La verdad, el manager es el que toma sus decisiones y así fue la decisión de él y la aceptamos. Gracias por ver el video.